¿Cuáles son los puntos que no tienen que cometer en los próximos cuatro años? Y por lo pronto no querer hacer todo de golpe. Nosotros nos propusimos licitar los dos servicios más importantes en términos de costo y de incidencia diaria, porque para nosotros ha sido siempre y va a seguir siendo, primero que nada, la educación y la salud, pero en términos de lo que tiene que ver con la cuestión diaria, con el vecino, con los costos de la basura del transporte. En términos de servicios que hacía, en el caso del transporte, desde la época de Ramón Bautista Mestre, que había sido la última licitación, y después la de Germán Cámara, que fue una licitación absolutamente fallida. Y nosotros nos propusimos licitar los dos servicios prácticamente al mismo tiempo. Un error. ¿Fue un error? Sí, no tengo duda. ¿Le trajo muchos problemas? No tengo duda, no trajo problemas. Proversa, la basura, los transportes. Son dos decisiones muy fuertes. ¿Qué hicieron mal de eso? No, encarar las dos prácticamente al mismo tiempo. O te puedo poner el ejemplo del solo bus, algo que funciona muy bien y que quizás nosotros si lo hubiésemos trabajado con mayor tiempo, con mejor comunicación y con mucho diálogo en la zona norte, lo podríamos haber implementado también en la zona norte y no tener que decir, bueno, paramos esta acción, esta obra que queremos llevar adelante y hacerlo solamente en la zona sur. Por ponerte algunos ejemplos, seguramente hemos cometido también algunos otros errores, producto de las ganas de hacer, producto también de la inexperiencia y producto de que esta es una ciudad, esta es la ciudad más importante que tiene la ciudad de Córdoba. Digo, yo veo por ahí algunos que fueron candidatos a presidente. Digo, hay que estar. La municipalidad de Córdoba dejó de ser una cuestión, un trampolín. Es todo un desafío gobernar de manera exitosa este municipio. Y nosotros creemos con humildad que los votos que recibimos nos tienen que poner por demás contentos, sacamos una importante diferencia con respecto al segundo, pero eso no significa que... Es un dato. Y la oposición hace rato que está. El Consejo de Córdoba hace mucho tiempo que deja de estar representado por dos fuerzas políticas. No es ahora, no es que a Mestre se le facilitó porque se fragmentó la oposición. A Yacomino se le fragmentó la oposición, a Juez se le fragmentó la oposición. Hace rato que en Córdoba... A Yacomino se le fragmentó a los propios, ¿no? Bien, después, pero digo, y acá hay distintas fuerzas políticas que van a asumir. Hace rato que en el Consejo Deliberante, las 31 bancas están ocupadas cuanto menos por cuatro fuerzas políticas. Lo cual, digo, no es un dato nuevo. A nosotros ni se lo facilitó, ni se nos hizo más fácil, ni más difícil. De todas maneras, bueno, hay mucho por recorrer. Todavía nos quedan casi tres meses para cumplir nuestros primeros cuatro años y hay muchas cosas para mostrar. Yo tengo la impresión, Cosar, de que ustedes fidelizaron parte del voto que ya tenían, el voto duro del radicalismo que los acompañó. Tuvieron, digamos, coherencia en el discurso entre lo que habían prometido. Privatizar, por ejemplo. Privatizaron, la gente eligió eso. Y después, que le vino muy bien durante los últimos tres o cuatro meses, la inauguración, mostrar mucha gestión, inaugurar, inaugurar, inaugurar. ¿Fue una decisión política? ¿Tocó eso en función de los tiempos de obras? Mira. Fue una de las críticas que le hizo la oposición también. Sí, pero está buena la pregunta porque nos permite decir, nosotros inauguramos muchas obras en los últimos cuatro meses, pero también inauguramos muchas durante los primeros tres años y tenemos mucho por inaugurar por los próximos cuatro meses. Nosotros hicimos 20 desagües, 20 desagües. Y debemos ir inaugurando los últimos cuatro meses, no más de 5 o 6. Imposible inaugurar 20 desagües. Nosotros hemos hecho 1.200 cuadras de asfalto prácticamente, cuadra más, cuadra menos. Y habremos inaugurado en los últimos meses 200 o 300. Nosotros apenas subimos, en el primer año inauguramos el desagüe de Alta Coro que lo había iniciado la gestión de Daniel Giacomino. Bueno, nosotros concesionamos el servicio de transporte que más allá de los problemas que pueda tener en algunos sectores donde la frecuencia no es la deseada, hay una realidad que es indiscutible. Es la primera vez del 83 en la fecha en la República Argentina que se incorporan 655 unidades a 0 kilómetros de golpe en un sistema de transporte, de La Quiaca hasta Ushuaia. Vos me decís, ¿eso alcanza? No, no alcanza. Pero estamos mejor, por lo menos tenemos mejores unidades. Ahora hay que hacer un montón de cosas para que el servicio sea, no digo de excelencia, pero que esté realmente a la altura de lo que lo hacía. No, no es un dato menor que nosotros tengamos 300.000 pasajeros más por día. La gente, no es un dato que hace... Hay todavía muchísimas críticas respecto al transporte, de la frecuencia, de barrios a donde... No tengas dudas. Muchas críticas. Hay muchas críticas, pero también hay mucha gente, y ustedes lo pueden sondear, tiene un nivel de aceptación importante. Y hay un dato que no me permite mentir. Cuando nosotros licitamos el transporte había 500.000 pasajeros diarios. Y en la actualidad tenemos casi 800.000 pasajeros diarios. Ese es un dato. No pasaba hace muchísimos años. Que la gente pueda tomar dos colectivos y pagar uno, es la primera vez que pasa. Que por primera vez un intendente subside al usuario y no a las empresas, es la primera vez que pasa. ¿Alcanza? No alcanza. Pero son datos positivos y que creo que muchos lo han valorado de esa manera y nos han acompañado. Ya seguimos charlando con el vice intendente Marcelo Cozar después de la victoria del radicalismo de ayer, pero tenemos comentarios en las redes sociales. Juli, a ver qué dicen. Ya comienzan a opinar los próximos invitados. Nos encuentran, recuerden, en arroba Zona Política TV, Ari Garbovetskino dice Primer tema de fondo, el 32% tensa la cláusula de gobernabilidad. Se tiene que modificar, nos dice. Alfredo Flury dice Mestre gana con el núcleo duro de la UCR y la atomización del voto opositor. Por ahora la base está. Solea Soler dice Macri perdió los votos en Córdoba con respecto a las PASO. Mestre le jugó en contra. Y Alfredo Flury nos dice ¿Cómo se traducirá el llamado de Mestre al consenso? Habrá convocatoria. Eso nos dejan en las redes nuestros invitados. Y ahora vamos a ver lo que decía el intendente reelecto Ramón Mestre sobre el resultado que obtenía ayer Tomás Méndez por el movimiento ADN que recordemos terminó en un segundo lugar con un 23% de los votos. Este ha sido una elección compleja, con candidatos de fuste, con gente muy reconocida, con gente que ha tenido mucho trabajo territorial. ¿Lo sorprendió lo de Méndez? Bueno, la verdad que en los barrios, cada vez que nosotros recorríamos los diferentes barrios encontrábamos, la verdad, una presencia importante por parte de la gente que ha trabajado con él. No me deja de sorprender o no. Bueno, recién Alfredo Flury preguntaba si va a haber una convocatoria a la oposición en función de lo que dijo Mestre y ahora Mestre también reflexionaba respecto de Méndez. ¿Va a ser un consejo en donde usted va a integrar el consejo o va a ir a un cargo ejecutivo? Yo fui electo consejal, así que por lo pronto estoy presto para asumir como consejal. Salvo que Ramón Javier le diga, lo necesito en otro lado. Todos los que formamos parte de un equipo, en este caso del radicalismo, ya pasó con otras fuerzas políticas, uno siempre está a disposición a donde lo necesite el intendente. Yo estoy muy contento, algunos por ahí me preguntaban, yo estoy feliz de que Lava que vaya a ser viceintendente, pero lo digo con absoluta sinceridad y muy contento de haber integrado la lista de consejales. Estoy donde quiero estar. Yo siempre quise trabajar con Mestre en el radicalismo y en la ciudad. ¿Y está feliz, viceintendente, de tener al lado a Juey y a Tomás Méndez, por ejemplo? Bueno, pero es una cuestión que no me tiene que poner ni contento ni triste. La gente los votó. Son dos dirigentes con los cuales ustedes han tenido muchos problemas. Mendes en la cuestión de los programas y con juez que formó parte del mismo espacio, que tuvo denuncias. Pero la gente los votó. La gente los votó. La verdad es que hay que ser respetuosos. De los que nos votaron a nosotros y de los que votaron a Tomás Méndez, a Juez, a Olga, a Tito. Hay que ser muy respetuosos. No, no, por supuesto. Tiene un componente más interesante. El Consejo del Liberante que la legislatura, me parece. Pero no es la primera vez. Fíjate que en la actualidad nosotros teníamos concejales, el candidato a intendente que había sido Tito Domino en el 2011, se asumió como concejal. Olga que había sido candidato a intendente, se asumió como concejal. Alejandra Vigo, Campana, ex vicegobernador. Hace rato que esto de que el que es candidato a intendente, a su vez, es candidato a concejal, es algo muy importante porque hace que los que no ganan tengamos figuras importantes. Digo, en esta elección de 13 candidatos, hubo dos candidatos que ya habían sido intendentes. Hubo un candidato que sacó muchos votos en el caso de Tomás, que tiene horas y horas de televisión, con lo cual tenía un alto grado de conocimiento. Una secretaria general. ¿Van a hacer reforma política? Nosotros dijimos que íbamos a impulsar una reforma de la Carta Orgánica para avanzar en lo que tiene que ver con la descentralización política y administrativa de los CPC. ¿En la cuestión electoral, por ejemplo? Puede ser. Pero hay varias cosas para avanzar. Los CPC es una herramienta formidable. Nosotros inauguramos en esta gestión uno nuevo, que es en San Vicente. Y si Dios quiere, antes de que terminemos nuestros primeros cuatro años, de manera conjunta con la provincia, vamos a inaugurar otro CPC en lo que tiene que ver con O'Higgins y Riccieri. Pero evidentemente necesitamos avanzar en la descentralización. Y la Carta Orgánica, que cumple casualmente este año, se cumple en 20 años, y que una Carta Orgánica modelo, como todo cuerpo legislativo, siempre es perfectible. Y yo creo que es importante impulsar la necesidad de una reforma para ver si nosotros podemos darle mayor autonomía política y también administrativa. Es importante esta ciudad. Ya son pocos los CPC. De hecho, nosotros también nos vimos en la necesidad de implementar un operativo que se llama la Muni en tu barrio, para poder llevar a los distintos barrios que han quedado lejos incluso de los CPC. Ni hablar del Palacio Municipal, del Palacio 6 de Julio, esta ciudad ha crecido mucho. ¿Por qué no estuvo Aguad ayer en los festejos, candidato al radicalismo? Porque se fue a Belville, donde tuvimos un triunfazo. Sí, sí. Un triunfo grande, pero digo, llamó la atención, ¿no? Estaba Sanz, estaba Ney. Pero es una pregunta que hay que hacerse la Aguad. Yo ayer también un colega me decía... Te sorprendió, me imagino, ¿no? No, no me sorprendió. No me sorprendió. Me sorprendió gratamente que Sanz haya tenido la deferencia del presidente de nuestro partido de venir. Y me sorprendió que estuvieran el 99% de los dirigentes de Fuste que tiene este partido acompañándonos, y los militantes. Eso me sorprendió gratamente. Miren, que falte un dirigente. Yo cuento los 99 que fueron y no el que faltó. Es el candidato al gobernador, ¿no? De radicalismo. Sí, al cual lo voté, para el cual trabajamos, y que la verdad que estuvimos bastante cerca de pegar ese golpe timón que hubiese sido muy importante poder ganar la provincia también. Cosar, felicitaciones por la victoria, y lo esperamos más veces aquí en Zona Política para debates, ya cuando sea concejal, ¿eh? Bueno, dale, va a ser un gusto, y lo felicito por la corbata roja, ¿eh? Es una casualidad. Muchas gracias. Hacemos una pausa breve y estamos aquí con el debate de los concejales electos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.